Mi vida en la institución ha sido un recorrido importante que ha transversalizado mi vida como un estilo de vida en la vocación de servicio. Empecé en 1990 como brigadista. En 1994 realicé el curso de voluntaria juvenil. Este año asumo el gran reto en la Dirección General del Voluntariado. El principal reto de esta dirección con todo el equipo de voluntariado y de la Cruz Roja Colombiana en el que somos todos es continuar materializando la misión de la Cruz Roja con una alta calidad, oportunidad, con un voluntariado que genere admiración por su vocación de servicio, con programas y proyectos fuertes, seamos eficientes en el uso de los recursos donde la comunidad nos requiere y nos necesita. Recordemos que somos un talento humano voluntario que bajo el principio de unidad fortalecemos la misión en la Cruz Roja Colombiana que es una sola. ¡Suscríbete al canal!